hola amigos de belleza de honduras bienvenidos a un nuevo recorrido conociendo hoteles estamos en el kilómetro 27 de la carretera desde tegusigalpa hasta danlí y ya estamos llegando al hotel quintapat miren ustedes esta es la entrada la cual se encuentra en muy buenas condiciones y este hotel nos va a mostrar todas sus bellezas que están listas para recibir al turista nacional y extranjero así que acompáñennos y gracias por estar siempre con nosotros hola amigos de belleza de honduras aquí estamos en nuestro recorrido buscando hoteles lindos para pasear en semana santa cerca de tegusigalpa y nos hemos encontrado con esta joya en la carretera que conduce de tegusigalpa hasta danlí bienvenidos al hotel quintapat y este hotel nos ha sorprendido maravillosamente pues está muy bien ubicado a la orilla de la carretera además cuenta con diferentes tipos de habitaciones tiene varios salones para eventos para seminarios para bodas etcétera cuenta también con tres piscinas y la piscina que les estamos mostrando en este momento es la número 2 y algo que llama mucho la atención es la forma tan bonita en que han decorado este hotel con luces multicolores por la noche miren ustedes una muestra de cómo se mira la decoración en el día y en la noche hola y estamos aquí en la recepción del hotel quintapat y estamos con rosario rivera bienvenidos a hotel quintapat ok estamos encantados con el hotel rosario nos podría comentar algo más acerca de las instalaciones y los servicios que ofrecen perfecto en hotel quintapat contamos con lo que es el servicio de hospedaje o pasadías bien también contamos con la realización de diferentes tipos de eventos ya sean bodas cumpleaños capacitaciones estamos en horarios de detención de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde nos dedicamos a lo que son eventos de boda también así se vive la noche en este hotel ahora hay una fiesta ahora hay una fiesta una fiesta acá creo que es un casamiento esta es la calabaza de la cenicienta esta es la calabaza de la cenicienta esta torre ahí fue de igual manera contamos con diferentes tipos de habitaciones contamos lo que son las novedades de los habitaciones estilo glamping que son habitaciones con su propia cuci área de fogata barbacoa y su cocina incorporada el precio de la habitación va a depender de la cantidad de personas a hospedarse en ella cada consulta la pueden hacer a nuestras líneas telefónicas 96 54 40 13 o bien en nuestras redes sociales como hotel quintapat si perfecto y me encantó ver una limusina ahí que no verá tan hermosa contamos con lo que es la limusina ya sea para cumpleaños, bodas, aniversarios que tal en esta belleza de honduras hola, aquí hemos llegado bueno, se me ocurre estacionar aquí el autito que tenemos un lugar pero bueno aquí estamos ya sea dentro de las instalaciones de hotel o bien en sus alrededores de Tegucigalpa todo ello depende del kilometraje que ella recorra el precio de la limusina o sea que van a recoger al homenajeado al lugar donde lo pida vamos lo recogemos y lo llevamos aquí a donde ellos necesiten un servicio ya sea en una iglesia o un hotel o la casa o bien desde Tegucigalpa hacia la zona del hotel quintapat si la limusina adentro pues cuenta con lo que es un minibar también está acondicionada aire acondicionado y el cliente puede ir programando la música que él desee escuchar wow, mira que tal que tal nunca habíamos usado una limusina bueno aquí estamos en la limusina ajá aquí estamos en la limusina ajá si una pequeña inversión que hicimos una pequeña inversión porque el caráter lo tenemos bien y Daniel decidió comprar una limusina jajaja que hermoso y que rico huele a cuero no? cuero de cuero si está muy linda la limusina o sea de boda cumpleaños o aniversario estamos para Tegucigalpa excelente Jaime si señora por favor me puede llevar a Tegucigalpa como no señora ok vamos excelente es automático automático ah y cuántas personas caben ahí? caben 8 personas 8 personas cómodas y 10 y lo han llenado alguna vez? si siempre hay que alquilar para bodas viene los novios con los novios con sus damas si y que vale el alquiler si queremos? el alquiler todo depende si es Tegucigalpa anda en 5.000 empilas para una boda 5.000 empilas y se va a traer a la novia a su casa o al hotel y después se lleva a la iglesia y después a la recepción excelente nos casamos de nuevo y venimos en la limusina solo por la limusina solo por la limusina es una experiencia gracias muchas gracias muy buenas cuantas habitaciones tienen disponibles normalmente el hotel? hotel Quintapad cuenta con 54 habitaciones distribuidas ya sea para parejas familiares y también lo que son los lampings y este hotel además de tener habitaciones tradicionales hay unas muy especiales vamos a ver si las alcanzamos a grabar aunque sea desde afuera ese bus que vemos no es un bus es una habitación un apartamento y esa burbuja que vemos no es nada de otro planeta sino veamos es también otra habitación y otra de las habitaciones curiosas que hay acá ya hemos visto un bus una esfera esfera extraterrestre y esto que está acá que es como una casa rodante es una casa rodante es una casa rodante pero acondicionada como un apartamento un departamento con habitaciones con terrazas con una maquita con una maquita vamos a ver un poquito ajá lo glamping ya vimos ahí que es el autobús una casa rodante y ahora contamos con la novedad de perla blanca verdad es la última habitación recién inaugurada con su propio jacuzzi dentro muy cómoda y ahí se puede cocinar en la perla perla blanca no tiene espacio para cocina ya que es una burbuja entonces por ello no se le ha habilitado lo que es una zona de cocina solo tiene su jacuzzi su nevera y la habitación muy cómoda y muy confortable cuenta con aire acondicionado interesante y una vista espectacular en una noche verdad ah eso es como que el techo es práctico el techo es transparente de glamping perla blanca que excelente bueno y acá seguimos en el hotel quinta pat haciendo un recorrido a ver que encontramos y estamos encontrando lo que es el tucán estamos en el Mines en el Mines zoológico en el hotel antes de quedarnos sin el hotel con las subiditas a mí esto tiene muchas subidas bajadas como pueden ver y ahora estamos aquí en el Mines Zoo hay un tucán en el Mines Zoo también contamos con lo que son las pasadillas el uso solo de piscinas y restaurantes 230 la piscina para adultos 170 para niños desde que hora que hora horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde la estadía en el hotel incluye también el desayuno y aquí vamos a mostrarles lo que pudimos desayunar en esta mañana para la sección del goloso del canal aquí tenemos el desayuno que son 3 panqueques mielita y mantequilla de leche así que buen provecho buen provecho buen provecho camisito bueno amigos aquí tenemos alguien muy especial que quiere saludar a nuestro canal un pan un pan un pan ¿cómo es que te llamo? Mateo Mateo un saludo a todos entonces Mateo a todos nuestros seguidores ok gracias por estar conmigo ¿cuál es tu video favorito? es del parque es del parque aurora uno de los más vistos ahí se los dejamos limpiados para que lo vean miren ha sido de mucha aceptación para los niños gracias por estar conmigo saludos bueno tío gracias gracias y para Semana Santa ya estamos haciendo las reservaciones para lo que es Semana Santa vamos a contar con la espectacular fiesta de espuma en el área de piscina ahí vamos a estar en nuestras redes sociales promocionando la fiesta de espuma ¿verdad? sí, perfecto estamos en el kilómetro 27 carretera hacia Danlí un kilómetro antes de la gasolinera de Zamorano bueno, muchas gracias Rosario entonces un gusto estamos para servirles amigos, seguidores de belleza de Honduras con Miriam y Darío ha sido un gusto haberles reportado y darles este hermoso video acerca de este hermoso hotel una gran opción para todos los que están en Tegucigalpa y en las cercanías y aún más lejos si quieren venir y conocer algo totalmente diferente vengan al Hotel Quintapap Hotel Quintapap les espera y bueno amigos, esperamos que les haya gustado este video si les gustó no se les olvide suscribirse compartirlo darle like darle like necesitamos muchos likes para que este canal siga en el aire si no YouTube lo va a esconder nuestros videos si les gustó y además de eso comentar que les parecieron los hoteles compartir y ayudarnos a dar a conocer las bellezas de Honduras muy bien entonces seguimos recorriendo con otro video si seguimos recorriendo recorriendo para que tenga opciones para pasear para disfrutar y para desestresarse chao 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 chao